Ya pararon al mediodía y me contaron que el ordenador mío pues tiene dos problemas No exactamente dos, pero por lo menos uno Vale, paro un poco para explicar porque si no me tengo que concentrar con estos bichos y ya sabes como son las cosas Hola, xenomorfa, ahora seguido estoy Bueno, pues ahora os lo cuento a los dos Bueno, el tema es, el ordenador mío dejó de funcionar el domingo pasado por la noche Le iba a encender, no sabía que quería hacer con él Y entonces pues le encendí, el escritorio se puso pero ¡pum! se colgó Y después de estar intentando reiniciarle varias veces ¡Uy! Sabéis, pues no se iniciaba, es decir, se me quedaba medio arrancando Pero no, la pantalla en negro, es decir, es como que el motor quería arrancar pero no podía Y había un ventilador que solamente funcionaba a medias Entonces bueno, pues por la mañana mi padre hizo unas pruebas, quito las randas, las volvió a poner Y bueno, un ventilador volvió a funcionar normal pero lo demás seguía igual, es decir, no hubo progreso Y lo llevamos a arreglar y al final pues... Después de cuatro días con un estrés que me subía por las paredes porque no sabía qué coño le pasaba Y el tío este pues es muy lento Pues ayer ya recibí las malas noticias porque son más malas que buenas Que tiene... bueno, para empezar, la fuente de alimentación no estaba rota pero decía el tío que daba unos subidones de tensión enormes Y entonces que eso ha sido lo que... Sí, es una faena gorda Que por eso la placa, la bio, se le ha fastidiado Pero bueno, pues eso es lo que pasa, que se le ha fastidiado O sea, ha sido un poco como mi hipótesis de partida que yo pensé esto ha sido que se ha calentado Ha sido que se me ha sobrecargado o algo así, ¿sabes? Y yo pues... pues pensaba eso Y más o menos podría decirse que algo así ha pasado Es como que se le ha sobrecargado por los picos de tensión Y al final me la tienen que cambiar tanto la fuente Sí, o sea, me tienen que cambiar la fuente y la placa base Y claro, la placa base me han dicho que como ya es vieja y hay pocas como esa Que... que claro, va a subir mucho el precio Entonces al final la avería me sale por 270 euros Y claro, yo les dije a mis padres, digo, a ver, también se puede mirar un ordenador de segunda mano nuevo Pero pasa una cosa Si compro otro de segunda mano, no tengo garantías de que me vaya a funcionar bien y me vaya a durar mucho tiempo Esto yo lo compré hace 10 meses el ordenador porque lo compré en agosto Y no tuve problemas hasta hace una semana Entonces, pues claro, es que... ya Pero al final no voy a comprar uno nuevo porque no tengo opciones de comprar lo que no tengo dinero Y cuestan mucho porque mil euros para mí es muchísimo dinero Entonces, pues al final optamos por arreglarlo y de esa manera, bueno, pues ya tenemos garantía de que ni la placa ni la fuente se van a estropear en al menos 3 años Y además yo es que... también lo que quiero hacer es cambiarle la gráfica Quiero... quiero cambiarle la GT 740 que tiene por una... a priori GTX 1050 Ti Que sería la que sé que le puede... la que le puede valer por un foro que leí en internet Donde explicaban cómo cambiar la gráfica y cuál podía ser adecuada para este modelo Y bueno, pues el usuario dijo que la 1050 Ti que no tenías que hacer nada, simplemente comprar y es cambiar la pieza por la otra sin más Entonces, pues a largo plazo... Sí, sí, no, yo es lo que voy a hacer con este ordenador, voy a hacer igual que tú Es decir, si se me estropea algo, tiraré, ¿sabes? Con ello, o sea, lo arreglaré y tal, iré así Porque ahora por lo menos el ordenador cuando le encambien, o sea, la fuente y la placa va a quedar semi nuevo Es decir, lo que no van a tocarme para nada va a ser el procesador y la gráfica Que a priori están bien, aunque he dicho al tío que si quería, pues que me la podían testear la gráfica Pero bueno, yo en principio no haría falta Yo la gráfica sé que de momento va bien porque ya me he informado y la gráfica si te empieza a fallar Te salen artefactos en la pantalla e interferencias, rayas y cosas de esas A mí como no me ha pasado, tú no tienes ordenador Bueno, pero igual algún día lo tienes y además es que teniendo la Playstation cámara Pues hombre, oye, tampoco te va bien así, ¿no, Lana? Con eso, tampoco, es decir, que si no quieres andar en historias Si te parece que, bueno, que lo del Ops, que si el Ops como programa y tal de streaming Que no te hallas y todo eso, pues hombre, pues así lo tienes fácil y tal Total, ya tienes, mira, ya debes de ser afiliado, ¿no? Porque ya tenías 55 seguidores Entonces, pues oye, así estás bien, ¿no? Mira, el torito Que si me acerco por detrás Sin que me vea Espera, ¿le puedo sabotear? No sabía que podía hacerlo Ah, vale Tenía que cargar hasta arriba Bueno, da igual, otro será Pues que poco se gana con estos, ¿no? Los que más me han dado a mí han sido los chascafaces, esos Bueno, espera, que aquí hay... Esto es un tiro Espera, a ver lo que tiene Poción de salud Ah, jolines, pues lo de las pociones de salud yo no sé cómo se hace Lo de los puntos de canal Ah, buf Pero es que yo tampoco sé cómo se pone con la Playstation Bueno, y ni eso, ni lo de la Raid Que lo de la Raid tampoco O sea, sé que se puede poner y demás Y al principio, cuando me hice lo del canal Sí que puse lo de Raid Lo de las subs Todo aquello O sea, hice lo de los iconos En el sitio ese de Streamlabs, bla, bla, bla Y tal Pero después, no sé si te acuerdas Que pasó Aquello de tweets Que te decían que tenías que volver a poner O cambiar la clave de transmisión Y no sé qué Bueno, pues Después de aquello yo creo que perdí todo Todo lo de la sincronización Y desde entonces Sí, por eso ¿Y qué tal con el afiliado ahora? ¿Te pagan algo o estás más o menos igual? Ya me cuentas Yo es que lo del afiliado pues todavía me queda Y claro, es que tú hacías streaming Tú lo has hecho streaming casi que Un día Un día No, perdón Siete días por semana casi Sí Sí, yo es el que tengo Sí, por eso En cambio, no Dani, por ejemplo Mi amigo tiene el Streamlabs Que yo le recomiendo Ops Porque de esa manera El ordenador se le saturaría bastante menos Nada, igual Ah, es que lo que te decía yo Que es que lo que te hace el afiliado Es darte La opción de tener suscriptores Pero claro Tienes que tener gente Mucha gente Y que se suscriban Al final tampoco te creas Que iba a ser No, ya me imaginaba Que tampoco iba a ser milagroso ¿No? Sí, pero claro Pero claro Los anuncios Poca cosa te van a dar Porque normalmente sabes que Sabes cómo va eso ¿No? Que es como las aplicaciones Estas que son gratuitas Pero tienes Pero tienes los anuncios Bueno, las que tienen anuncios Pues es porque se financian por eso Es decir Si Si una aplicación Te pone anuncios Y el usuario Pincha la pincha Para verla Para ir al sitio del anunciante La aplicación Los desarrolladores Ganan dinero Y eso funciona así Es decir Tú ganarías dinero Si yo por ejemplo Cuando me sale el anuncio De tu canal Voy y Sabes O sea Pincho Porque me interesa el anuncio Pero Te digo yo Que no va a ser el caso Porque mira Eso Es una táctica Que Sí Es decir Tú sigue igual Que yo por ejemplo A ver Pues hombre Está bien saber Por ejemplo De otras personas Cómo es el tema Porque yo pensaba Que a lo mejor Lo de afiliado Igual era Más guay Pero al final Por lo que me cuentas tú Pues es más Tengo aquí Los dos amiguitos Estos Por cierto Ya había los pajarilis Estos puñeteros Ah y sabes Esta mañana Estaba yo ahí Con los pajarilis Estos ya sabes Los puñeteros Estos Que te salen Estos que huelan Los chicos Joder Uno se me quedó Mira Va a ser que me escondí En una hierba De estas ¿No? Pues se me quedó El pajaril Mirando así Desde arriba Y yo en plan Quita No me muevo Que si me muevo La voy a liar Digo ya verás No me moví Y al cabo De unos minutos Se largó Pero si no Si no le doy al Espera Ahí tengo Por aquí tengo más hierba Yo creo A ver Es por apartarme Del camino Porque es que Estos son más Se los encuentro Por todas partes Ahora os digo Yo esto del streaming Y las grabaciones De las partidas Nos ha cogido Si Si Yo también Igual Por eso Si Si El día que lo empecé A hacer Ya sabía Que eso De De hacer Como uno De mis ídolos Que está ahí Ganando Tope De subs Y demás Ya sabía Que a mí No me iba a ir así Que eso Mira El que es actor Cantante No sé Que Ya ahí tiene El camino Añanado Añanado Con Bueno Me lo llevo Que tiene Esto se puede vender Y esto otro Ah si Es va Me la quedo Ah no Que es un map Si No sabía Que había Un patch Vale Ya Yo por ejemplo A ver No pensaba Que iba a tener tantos Porque ya 32 Ya son bastantes No lo pensaba Pero Por cierto ¿Oíste en algún canal De radio? Pues En vez de hacer La acción Ah vale Pues Si soy igual Algún día Me paso Y por cierto Serno Que tal Llevas Lo de los Juegos Oye Un día Estuviste probando Odyssey ¿No? ¿Has conseguido Que te funcione Bien ahí Con Ya sabes Con el Programa De De streaming A ver Donde estoy yo Creo que estoy Dando muchas Vueltas No va Creo que Voy por bien Un buen Camino Así que bueno El tema del Ordenador Pues Al final ¿Qué es esto Que tengo por aquí? Esto es una mosca Sí Parece que tengo Por aquí una mosca El tema De lo del Streaming Bueno El caso es Que más o menos Las piezas De recambio Y eso Como las han pedido Yo creo que Igual ayer Igual ya las tienen Y Si no trabaja En el Tinder Entonces Pues igual El lunes o el martes Ya tengo el ordenador Arreglado O por lo menos Seminueve Y luego ya Pues como os digo Lo siguiente que quiero Es cambiarle la gráfica Aunque me da también Mirar un poco de respeto Porque He oído que Tienes que cambiar Primero No perdón Cambiar Quitar los drivers De la vieja Para que te funcione La nueva O algo así Y yo bueno Pues Eso Eso Como no lo sé hacer Así que bueno Pues lo de la gráfica Será más para adelante Es decir No sé Para más adelante Porque Como por mi cumpleaños Me darán algo De paga Ahora te leo No estoy haciendo No estoy haciendo No estoy haciendo La experta En esta mierda Al final Voy consiguiendo Cositas Van con los juegos Madre mía Están con los De los telestes De los telestes Yo ya es que Ya me he llevado Spoilers Ya me llevo Todos los spoilers Si la historia De Cassandra Me la sé de pe a pa De donde no me llevo Spoilers Es de Valhalla Con Eibor Pero de Cassandra Por el feeling Que tengo con ella Tengo Tengo ya Ya me sé Ya me sé Como acaba la peli O sea Ya sé como acaba Por cierto ¿Qué DLC es? El de El legado De la hoja oculta El de la Atlántida O el de la isla De Corfu Que es el crossover stories Ah perdón Adana Es que se me ha ido ¿Qué te estaba diciendo yo Antes? Ah de la droga Ah es que Mira Yo he visto un vídeo Ahí mira Pero no sabes Cuanto lloré Con esa escena Igual te hago Spoiler yo a ti Es que sale Cassandra Con el hijo Que ella tiene Con Natakas Y jolines Cuando vi esa escena Digo Ay que tierno Me lloré O sea El día que vi esa escena Lloré muchísimo O sea Es que me sentó fatal Bueno Y no te cuento nada Si ya has hecho O si vas a hacer El del destino De la Atlántida Porque digamos Que ese sería El final de la historia De Cassandra Tal cual Tal cual la conocemos Es que Es que fue tierno Tierno Me encantó O sea Me encantó Ver el vídeo A mi todavía Me queda mucho Para llegar Para allá Pero Pero no sé Yo espero Que el ordenador Porque bueno Esto no creo Que no lo he dicho antes Me comentaron Que la placa A veces Si tengo que cambiarla Me la tienen que cambiar Pero que en principio Igual no me tienen Que hacer el formateo Que eso va a depender Del sistema operativo Es decir Que si al cambiar la pieza El ordenador Protesta o no O algo así Por lo de cambiarla Que Básicamente No tendría No tendrían Por qué formatearme Y podría conservar Lo que tengo Cosa para mi Muy importante Porque el Odyssey Por ejemplo También le tengo Y le tengo Con los DLCs Y entonces Claro Así me evito Pagarme los 40 pagos Que valen Porque es que Claro Valhara también Tiene otros 40 pagos De dos DLCs Y es que No puedo Ahora mismo Es que no estoy Como para Como para andar Pensando en En mucho dinero Porque ya de por sí Ya les he dicho A mis padres Que yo voy a poner Ya de por sí Quiero yo Eh Bueno Se me olvidó Lo que iba a decir Me ha desconcentrado Aloy diciendo eso Ah Un chascafauces Pues Que no me vea Que no me vea Pero ya verás Como me verá Ahí Bueno No sé Cómo vencerles Jolinos Que no me vea Que no me vea Y espera Porque acabo de oír Algo más Por aquí No A veces es que En este juego Me asustan Me asustan los La madre que les parió Joder Los tengo encima Espera 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 Claro que los tengo que matar Ay Me cago en todo Y no tengo ninguna hoguera cerca Por favor Una hoguera cerca Ay Aquí hay una Pues igual me iba pa' allá Porque si no ya sé Lo que va a pasar Me voy pa' allá Y guardo Porque esto me huele Que Que me va a costar Vale, vale No te preocupes Lana Ya nos vemos Yo voy a ver Si encuentro Loguera para guardar Antes de que Las cosas se me pongan peores Porque Tú ya lo sabes Por experiencia Que aquí Hay que andar guardando Partida cada dos por tres Que si no Bueno, no sé si seguir Cogiendo más esto Porque es que creo que Tengo ya la bolsa La bolsa la tengo ya Bueno Llenísima Venga, que ya estoy Casi cerca de la hoguera Si voy así muy a sigilo Es porque como nunca sabes Lo que te vas a encontrar Nunca sabes lo que te vas a encontrar Yo por eso voy siempre Muy Muy despacito Pero yo creo que ya estoy Casi Sí, aquí, 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 aquí No sé cuál será la diferencia Entre guardado normal Y guardado de este otro Vale Campo de los caídos Vale Sí Pero solo hacer los dos siempre Por si acaso No vaya a ser que Por cierto, Llanas El horizon Ya te le has pasado Uy, perdón Ah, no, no, no El horizon ya te le has pasado entero O Bueno, que ya se ha marchado Yo creo Se ha ido Bueno Pero por lo menos Se ha pasado un poco A saludar Ah, se me ha olvidado Lo que estaba diciendo Uf Ya llevo casi una hora, eh Bueno, hoy no sé Lo que me estaré Porque son las once Yo creo que como mucho Igual me estoy Media hora más Pero Mucho más tampoco Vale No tengo yo Me estoy liando ya Buah Me estoy viendo para donde no Esa, a ver Aquí vengo Ahí Vale Para allá Caminito de carmona Como quien dice Uy A veces me llevo unos estos Con los sonidos De las máquinas Es que parece que a veces Suena como si los tuviera ¿Sabes? Detrás de ti Y luego te das cuenta Ay, pero si no tengo nada detrás Pero a mí muchas veces Me pasa Es como si tuviera Siempre alguien Vigilándome por aquí detrás Ay, pero aquí tenía otra No puede ser Espera, a ver No, espera Es la de Es la de antes Es la de antes Vale Bueno, pues La doy Espera Le doy otra vez Y ya está Pero estoy dando más vueltas En círculos Que Bueno Pues ahora A ver Cómo nos cargamos A esos Bichos Porque si no Me matan ellos A mí Ahí andará el tema Hora de abastecerse Vigil Muerto Bueno, en teoría En las máquinas No deberían estar Uy ¿Y esto? ¿Por qué está? Ah, vale Es que ya tengo La bolsa de medicinas llena Pues más a mi favor Así no tengo que recoger más Vale Veamos ¿Dónde tengo yo A los chascazoces esos? Pues ya veo uno Espera que vea al otro Con esto hay que mantener Mucho la distancia Porque Pero si tenía la bolsa llena Bueno, no, espera Esto es un riesgo Vale Vale Ahora toca Vale Ya veo Hay uno Y ahí está El otro Tiene que haber aquí Alguna hierba Donde me pueda esconder Que me venga un poquito Al pego Para el Sí, por ejemplo Esa de ahí Pero Pero no así Uff Vale Pues Va a ser que Desde aquí Ya tengo las Tengo que crear Alguna más Crear Vale Está al máximo Y se me esconde ¿Qué hacemos sin cabrita? Tenemos que luchar No Que me entiendes ¿Dónde está? Que me va Que me va Que me va Que me va Vale, dura de salir corriendo de aquí Vale Vamos a seguir corriendo, 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 corriendo Ostres, por eso he perdido de vista Estos pensaba que corrían mucho ¿Dónde se ha ido? No, espera ¿Pero qué? Esos no son ¿Dónde se habrán metido? Pero si me seguían detrás Joder Pues los he perdido de vista, tú Y ahí estoy viendo gente Ay, claro, es que me he ido, me he ido de donde tenía que... Es que es fácil ir a marcharse Eso es Vale Pues como estos no se recuperan Agárate, Ale Ya veo, así que sube, sube... Jugamos un poco al escondite Hay bichitos Que si están monos ¿Dónde estás, cabrón? ¿Dónde estás, cabrón? No, 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 no... Oye... No, no, no... ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ahhh! A ver si te doy, a ver si te doy. No, más cerca, más cerca. Joder, no lo puedo dar, mierda. Vamos a cubrirnos. No, no me puedo subir a la piedra. Parece que no. O bueno, depende, sí. Hay que romántelo con calma. ¡Ahhh! ¡Uff! Que casi me da una vez. ¡Uff! ¡Qué alcance tiene! ¡Ahhh! 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 ¡Ya casi te tengo, eh! ¿Espera, ha reventado? ¡Muy bien! ¡Le tengo reventado, vale! Me queda solamente otro más. ¡Uff! ¡Uff! ¡Un montón de esquirlas! Pues debería derrotar estos más a menudo. Encima tengo un montón de estos para recoger. Bien, ahora devolver para allá. Me queda toda la sola. Entonces, que percibamos por una renta.